En el Congreso Internacional de Comunicación organizado por DIRCON el pasado año en Madrid, Peggy Liu, una representante de una agencia china en defensa de la energía limpia, explicó que en China se estaban construyendo más de 220 ciudades que albergarán a más de un millón de habitantes y explicó y aseguró que el principal problema del planeta a corto plazo será a la escasez de agua y de tierra. Liu culpó a los comunicadores del fracaso en el movimiento medioambiental porque no habían sabido trasladar a la sociedad los mensajes para cambios a giga escala. Es preciso hablar al corazón y no a la cabeza, aseguró. Para lograr ese cambio transversal en China han apostado por el liderazgo colaborativo y en reformular aspectos como el cambio climático en clave de bienestar personal para de esta forma implicar a los ciudadanos. Habrá que ver los resultados porque quizás pueda servir de referencia para el resto del planeta.